Colón volvió al trabajo ayer por la mañana, jornada de martes, siguió en el día de hoy pensando en lo que va a ser el compromiso del domingo. Frente al conjunto de Almirante Brown, 20-10, aquí en Santa Fe se va a jugar nueva presentación de Colón frente a un equipo y en condición de local. En cuanto a la formación, no hay indicios, ya nos estamos acostumbrando a esto, pero habrá que aguardar por la evolución de Navas. De todas maneras, el jugador ha sido incluido en el parte médico, está lesionado después de lo que fue el primer partido frente al Cadu donde no lo pudo terminar. Estaba entre algodones, jugó frente a Atlante y apenas duró 5 minutos. Hoy el club dio a conocer algunas disposiciones del Ministerio de Seguridad. Atención a la gente que va a la cancha, porque el partido va a ser a las 20-10, la apertura del estadio está prevista para las 18-10. Desde las 6 menos 20 de la tarde va a haber cortes de calle, pero no está permitido el ingreso de bebidas al estadio porque va a haber controles previos y atención, no está permitido el ingreso de banderas e instrumentos musicales en la Tribuna General Sur. A tener en cuenta esos detalles que tienen que ver con la organización del espectáculo para lo que va a ser el compromiso de Colón, reiteramos, 20-10, segundo partido como local en el Brigadier López.